¡Wooow! Y además, contamos con un código de descuento WildBB5 Que además han mejorado recientemente Así que si os interesa, os dejo un link abajo en la descripción Bendiciones al grano Necrochason Abismo necrótico También su aventura exótica gratuita Los ítems Lo que viene a ser armas, piezas de armadura del fin necrótico Vamos a pasar por todo eso Esto es para reunirlo todo Hace unos días os compartí esta aventura Agujeros sin fondo Nos pide obtener esencia del alma suprema Que es lo que necesitábamos en Destiny 1 Para poder hacer Necrochason Para poder forjarla al completo Hay gente en los comentarios que se cabrea conmigo Por decir Necrochason Mi opinión suena más exótico que Abismo necrótico Abismo necrótico no está mal, pero ya son dos palabras Necrochason Además es gracioso Necrochason Tenemos estos pasos Algo que no destaque en este vídeo Es que hay 20 Lo que sea de esencia del alma suprema Que hay que reunir ¿Vale? Esto me hace preguntarme si quizás tengamos que hacerla reír varias veces Para obtener lo que sea que es este número ¿Vale? Pero en cualquier caso esto para mí son buenas noticias Estoy cansado de que todos los exóticos de incursión O de mazmorra sean con RNG Donde quedaron las buenas aventuras Como la de toque de maldad en Destiny 1 O la de brote primario en Destiny 1 Tenías que saber binario Tenías que saber binario Y hacer una serie de malabares Para poder obtener esas cosas God damn Ahora Aquí tenemos las ventajas ¿Vale? Para empezar tenemos Trae maldiciones A un curse bringer ¿Vale? Como lo decidan traducir Esto hace que las bajas finales de precisión Creen una explosión de la callo La callo ¿Vale? Básicamente los que explotan Esto por cierto En Destiny 1 se hacía sin bajas de precisión Cualquier baja hacía que explotara de ese modo El caso es que ahora Con estas bajas finales de precisión Delta Y las explosiones O sea mejor dicho Con las bajas Con las explosiones Recargarás parte del cargador Dice que recarga el cargador O sea no sé hasta qué límite ¿No? Pero Sunavi Creo que puede llegar a ir muy bien Porque además tiene otra ventaja Desesperación Que hace que recargar después de una baja O una baja Con una de las explosiones De la calle maldito Aumenta tu cadencia de disparo Y la estabilidad Y también la asistencia de apuntado En plan ¿What? Para quien no lo sepa Este arma probablemente es de las que más disparos por minuto Pega O sea no hay No hay cosa que dispare más rápido en Destiny Quizá en Destiny 2 sí ¿Sabes? Pero no O sea la verdad que Creo que sigue siendo lo más rápido Y que pueda aumentar La cadencia de disparo O por una parte lo han quitado En plan Para empezar no disparará tan rápido como originalmente O si no va a ser una locura Porque además aumenta la estabilidad Y la asistencia de apuntado Es una locura Literalmente Todo esto tenemos al pana Freezing Dart Nos fiamos bastante de él Y de sus filtraciones Pero esto es literalmente extraído De la base de datos Así que no hay fallo Básicamente Mencionaba Eidolon Ali Y Husk of the Pit Que son dos versiones anteriores a Necrochasm Básicamente son las primeras que obtienes ¿Vale? Las vas mejorando hasta que Terminas forjando Necrochasm No con la vaina del alma suprema Así que sí También existen esas versiones Para quien no las conozca Ahí las tenéis ¿Vale? Son la versión legendaria esta Y esta otra versión En color blanco Se puede decir A todo esto tenemos este otro emblema ¿Vale? Que nos pide guiar a 10 guardianes Básicamente Ayudarles a completar por primera vez El fin de Krota Si os interesa Tenéis ahí el link En la descripción Y en cuanto al tráiler Ya lo pasé alguna que otra vez ¿Vale? Así que tampoco nos vamos a enrollar más Vamos a pasar ahora A las armaduras y demás Y a todo esto De hecho antes de pasar A los ítems en sí A los iconos A echadle un vistazo A las armaduras aquí en el tráiler O sea Básicamente son las de Era de Triunfo Lo que me hace preguntarme Es si volverán las de Era de Triunfo De Cámara de Cristal Y Caída del Rey Que ya están en el juego O sea Sería un puntazo Una razón para jugarlas Más Supongo Pero sí Son muy buenas noticias Que hayan vuelto Estas armaduras En mi opinión Son top 5 Mejores sets De la historia De Destiny En Destiny 2 Han venido algunos guapos ¿Sabes? Pero estos son clásicos Iconicos Son lo mejor Son lo mejor Sí Son impresionantes Ahora vamos a pasar A los iconitos Vamos a pasar rápido Por ello Pero también Enseguido Vamos a pasar Por los detalles Sobre el día 1 De la incursión ¿Vale? Vamos a pasar Sobre lo que puede cambiar Y sobre cómo va a funcionar Algunos datos De importancia Para aquellos que le vayáis A dar caña El día 1 Pero en cuanto a los ítems Aquí tenéis las armas Y también Con versión Adepto experto Las cuales se ven bastante Están geniales En Destiny 1 Originalmente Las que vendrían a ser Adepto experto Eran en versión exótica Y básicamente Las principales Que tenían daño cinético Tenían daño elemental O funcionaban mejor Tenían alguna que otra ventaja Sí Recuerdos De Destiny 1 Aquí tenemos la armadura De De cazador Creo que tenemos las otras También Si ahora os las enseño Para que os hagáis una idea De cómo se ven las piezas Ya las habéis visto antes En el trailer Y sí En mi opinión Definitivamente De los mejores sets Ahora pasando a los detalles De la incursión Primeros del mundo ¿Vale? Va a haber Un modo competición De 48 horas ¿Vale? Igual que Con juramento Tendremos que alcanzar Al menos 1790 ¿Vale? Si queremos llegar A todos los encuentros Con el límite máximo Lo que significa que ¿Sabes? A más de 1790 No va a importar Durante las primeras 48 horas Una vez pasen Esas 48 horas Importará Y básicamente Si traes mejor armadura Te será más fácil En general Te será mucho más fácil Luego Completar la incursión Con el modo competición Activado Es el primer paso Primero Para acceder al modo desafío De la carta estelar Así como al triunfo especial Dominio superior Con la espada Con todos los desafíos De cada encuentro Para que una escuadra Cruce la línea de meta Con el título De primeros del mundo Y obtenga El tan ansiado Cinturón Tendrá que completar El triunfo Dominio superior Con la espada Una determinada Selección de desafíos En el modo desafío Y también dice Para cumplir Con los requisitos Vuestra escuadra Tendrá que respetar Las condiciones Establecidas Durante todos Los encuentros Creo que no lo mencionan aquí Lo cual es en plan ¿Por qué? Porque es realmente importante Y es en ese modo desafío Cuando ya la hayáis completado Por primera vez Estéis con los triunfos Y demás Los desafíos Estos te lo harán saber Claramente Si no lo estás haciendo bien En el momento En el que falles El desafío Que hagas algo Que te impida completarlo Vais a morir todos Así que Será bastante fácil Intuir el por qué La habéis cajado Además de esto Continúan Y nos dicen Para fin de crota Hemos hecho algunos ajustes En el modo competición Y nos resumen Nuestro objetivo Es mantener un nivel Alto de desafío Para los logros De los eventos De lanzamiento En línea Con las mejores capacidades De los jugadores Así que Se ha aumentado El límite de daño De los jugadores Contra combatientes Tened en cuenta Que el límite De daño recibido No ha cambiado Algunos enemigos Obtendrán escudos elementales Y todos los enemigos Serán más agresivos En el modo competición Anterior Veremos que onda Con eso ¿Sabes? Quiero decir En plan El juramento Del discípulo ¿Sabes? En plan Literalmente Es la incursión Que más fácil Le ha sido A todo el mundo La que más veces Ha sido completada Y pese a haber Tenido 48 horas ¿Vale? Pese a que hubieran sido 24 horas más De las normales Aún así Fue un day one Bastante easy Si lo comparamos Con el resto ¿Vale? Si lo comparamos De ese modo No quiero decir Que esté mal Ahora no me voy a meter En ese mundo ¿Sabes? No voy a empezar A discutir eso Pero lo que quiero decir Es que eso ¿Sabes? Fue sencilla En comparación Con el resto Veremos que onda Con esta Hoy casi se me olvida Mencionar este post De Game Post En el que comparten También a la nave Exótica Que podéis obtener En el fin de Krota Entre otras cosas ¿Vale? Ahí pasamos por las ventajas De armas y demás Pero esto es en inglés En plan Espérate que De hecho en el juego Lo puedes ver En el juego Puedes echarles un vistazo También En cualquier caso Ahí podéis ver las piezas Igual que las habíamos visto antes Negro Shazen Con catalizador Importante destacar Tiene catalizador También tenemos Los emblemas Del fin de Krota La nave exótica El shader Y lo que viene a ser El título Y el sello Ahora es importante Que os diga esto Se han filtrado Las mecánicas De cada uno De los encuentros Tío Y esto ocurre Con prácticamente Toda la incursión Eso lo digo Porque es que hay gente Que sabe Ese tipo de cosas ¿Sabes? No las voy a compartir Porque no quiero compartir Ese tipo de cosas En plan No deberían filtrarse El problema es Bungie Bungie no encripta bien Estas cosas ¿Vale? Al igual que otra serie de cosas Básicamente Al empezar una temporada Cualquiera Que tenga acceso A la base de datos Y lo tenemos todos Solo tienes que saber Donde está y entrar Puede echarle un vistazo A las cinemáticas De próximas semanas Y demás Ya se han filtrado Dos o tres Es impresionante Bungie Definitivamente Debe mejorar Eso Si no quiere que se le filtre La mitad del juego A todo esto Bungie es el número uno En filtrar cosas ¿Vale? En la sala de prensa En imágenes ¿Sabes? Puedes decir que entre dientes En cualquier caso Ahí tenéis la información Sobre el fin de Grota Déjenme si estáis hypeados Por su regreso Yo personalmente ¿Sabes? En plan Sí Como muchos Esperaría cualquier otra cosa Es decir Furia de las máquinas Estaría mejor Pero aún así Estoy bastante hypeado Por el regreso Ahora el mismo día Se lanza Starfield Va a ser duro jugar Cualquier otra cosa Que no sea Starfield Ese mismo día Pero Posiblemente Probablemente Haga un directo Y sí En plan Esta vez No sé si lo haré En plan O estaré de directo Con Starfield O estaré de directo Con la raid Uno de dos Estar de directo Estaré de directo ¿Vale? Así que Ya os lo terminaré De confirmar O sea Intentaré hacer las dos cosas Starfield Crota Luego más Starfield Probablemente Pero Si os Lo estoy pensando Estoy preparándome Para el día Así que ya os lo confirmaré Entonces Por ahora Ya habéis tenido La info sobre Crota Y la aventura exótica Es gratis Os recuerdo Todo eso es gratis Dédme qué os parece Abajo en los comentarios Y con eso Nos despedimos Bendiciones Buen día Mejor semana De la tu madre Que la quieres Suscríbete si no lo estás Y nos vemos En el próximo vídeo O en otro Si vais a verlo Id a verlo Adiós 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 Adiós